Cristian Salas, recordemos que la lepra jugó hace muy poquito en la vecina provincia de San Luis contra Vélez Arfiel. En ese partido Pablo Morcos iba con las intenciones de ver el partido, claramente como un hincha más de Independiente Rivadavia. No solo no pudo ingresar a la cancha, sino que murió. Y eso es motivo de investigación, aunque para la policía de San Luis el caso quedó resuelto casi la misma noche del episodio. Bueno, recordamos que es un caso que venimos hablando en los últimos días, pero recordamos que durante la misma madrugada se hizo la necropsia, la cual determinó, esto según disposición de la justicia de San Luis, determinó que la causa de muerte fue un infarto y que las lesiones que presentaba Pablo Morcos eran de vieja data, de hace un mes o más. La familia no entiende lo mismo, sobre todo cuando llegó el cadáver, cuando lo velaron y cuando vieron las lesiones que presentaba Pablo Morcos. Así que existe ahí una diferencia entre lo que sostienen las autoridades de San Luis y la familia que lo que está pidiendo es que se profundice en investigación y sobre todo que alguien les autorice hacer una autopsia de control para poder determinar ellos en forma fehaciente cuál fue la causa de muerte ante la sospecha de que pudo haber sido un caso de violencia policial. Están con nosotros Lucas Soler, que es el abogado, y Mariano Morcos, que es el hermano del fallecido simpatizante de Independiente Rivadavia. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. Un placer. Gracias a ustedes. ¿Fueron a San Luis ayer? ¿Estuvieron? Estuvimos todo el día, sí. ¿Y qué nos pueden contar de lo que vieron ayer en San Luis? ¿Con quién se entrevistaron? Nos encontramos en primer término con mucha prensa. Nos encontraba, se encontraba en la puerta de los tribunales. En San Luis la gente quiere saber realmente qué pasó. En definitiva nosotros somos, Mariano es víctima porque es hermano de una persona asesinada, pero hace también mucho a la sensación de inseguridad que queda en el pueblo. Y yo creo que la prensa es la gran esperanza que tiene el pueblo de San Luis. Algo declaraste vos en el último partido de Independiente. Contaste, Mariano, cosas raras que viste en torno a esto. Contanos un poco más. Bueno, por supuesto, sí. Lo que estoy contando es lo que yo vi en primera persona. Yo no estuve en la cancha la noche que pasó lo de mi hermano. ¿Vos también sos hincha independiente y vas a la cancha habitualmente o no? Yo en realidad como hincha, soy hincha de Andes de Alleres. Me equipo mucho más chico. Pero sí soy simpatizante independiente. Mi familia es simpatizante independiente y soy del barrio. Y tengo muchísimos amigos de Independiente Rivadavia. Por supuesto, la semana pasada recurrí a San Luis con mi sobrino con motivo de ir a traer el cuerpo de mi hermano. Siempre pensando que había muerto de un infarto agudo, como decía el informe de la policía y como me comunicaron. Ahora, antes de salir ya habían personas que me habían dado versiones distintas de lo que había sucedido. Cuando llegué a la fiscalía y hablé con la fiscal, ella me transmitió que había sido un infarto agudo de miocardio, que a mi hermano lo habían detenido por algún motivo en el ingreso al estadio. Lo habían sentado en algún forcejeo, lo habían sentado y mi hermano se desvaneció. Y murió. Y falleció. Eso fue todo lo que te dijo la fiscal. Sí, entre otras cosas que charlamos. Me dijo que mi hermano llevaba un arma, me dijo un montón de ciertas cosas que ya no hacían, digamos, ya no eran importantes para mí. Lo que yo iba era a buscar a mi hermano. Le dije que yo esperaba realmente que fuese así, porque creo que la familia descansa en paz cuando uno sabe que su familiar, bueno, murió por una cuestión de ese tipo. Pero distinto fue cuando fui a la morgue de San Luis y vi el cuerpo de mi hermano. ¿Qué viste? Bueno, vi a una persona golpeada, muy golpeada, en su cara, en su rostro, en sus ojos. ¿Vos lo viste eso? ¿No es que te lo contó la persona que trabajaba ahí? ¿Vos lo viste a tu hermano? No, porque tuvimos que hacer un reconocimiento. Entré a la morgue, le sacaron las vestiduras que tenía mi hermano, no, las vestiduras, no, unos envoltorios, y vi su cara y vi hasta su torso. Vi gráficamente golpes, nariz sangrante, un balazo de goma a la altura del esternón. Hablaban de que esa bala era una herida anterior. No, la bala, yo sin ser experto, me di cuenta que era una herida fresca porque se veía sangrante en el momento, un balazo de goma. Además, están las fotos que el doctor Soler se las puede transmitir para que incluso, si ustedes quieren verla ahí... ¿A vos te consta que él había tenido otro episodio en donde se había lastimado en esa zona o no? No. ¿No te consta? No solamente no me consta, sino que después charlando con la gente del club, nos dijeron que el viaje fue totalmente tranquilo, no hubo ningún tipo de incidente en el camino. El único incidente que tuvo la comitiva que fue de colectivos fue cuando entraron a ese aguadero y fueron desviados hacia el interior de San Luis, al campo, para requisar los colectivos. La policía quería requisar los colectivos. Requisaron los colectivos, mi hermano iba adentro de esos colectivos, no encontraron ningún arma, tal como cuenta la fiscal, no encontraron nada sospechoso y dejaron seguir la comitiva con mi hermano adentro. Seba. Mariano, Pablo cuando fue ese día a la cancha fue con su hijo, ¿no? Con su hijo Lucas, de 18 años, sí. ¿Lucas qué contó al respecto? Derecho. Lo que cuenta Lucas es que ellos llegaron casi al final, en uno de los últimos micros aparentemente, o quisieron entrar casi al final. Ya había entrado el grueso de lo que sería la hinchada, digamos la que más se mueve, la que más canta, la que más... Bueno, ellos ya habían entrado y como a los 20 minutos quisieron entrar ellos. Entonces, mi hermano tenía dos entradas en su poder y Lucas tenía otras tres o cuatro entradas en su poder. Una nena amiguita de mi sobrina de 16 años no tenía entradas para dos amigos. Entonces mi hermano le regaló sus dos entradas y le dijo, Lucas, dame una entrada tuya, así yo entro. Claro. Lucas se adelantó unos 30 metros, pasó el primer cordón de seguridad y el segundo cordón de seguridad. Y mi hermano alcanzó a pasar solamente el primer cordón de seguridad. Claro, cuando Lucas pasó el segundo cordón, se dio vuelta y vio que le estaban pegando salvajemente a alguien. O sea, no hubo... Ya le quiero preguntar a usted por otro detalle más técnico, pero no hubo entonces un episodio ahí, porque lo que se dijo en un momento era, la interna de la barra... Bueno, el comunicado de la policía de San Luis habla de una interna en la barra, que por eso interviene la policía. Para eso deben haber 800 testigos que saben que el viaje fue totalmente en paz y sin ningún tipo de interna de ninguna barra. Mi hermano pasó el primer anillo, mi sobrino le había pasado el segundo, y se dio vuelta, vio que le estaban pegando salvajemente a alguien. Pero entre la gente y la oscuridad no distinguió a quién le estaban pegando. Cuando quiso retroceder, pasar el segundo anillo hacia el primero, ya no lo dejaron retroceder. Lo mandaron hacia adentro del estadio. Bueno, él entró al estadio, buscó a su papá durante todo el primer tiempo, no lo encontraba, y en el entretiempo vinieron dos chicos que habían viajado, le dicen, mira, afuera hay una persona, ha matado a una persona, mi sobrino se desesperó, indudablemente. Entre que no encontraba a su padre y le dan esa noticia, salió del estadio y efectivamente, bueno, encontró una sábana, sobresalían las zapatillas, distinguió las zapatillas de su papá, habían hecho un cordón grande los policías, él le preguntó a un policía si podía acercarse, porque era su padre, le dice, no, le dice, flaco, andá, que es un señor que se cayó en bicicleta, le dice, bueno, siguió insistiendo con acercarse porque sabía que era su papá, le dijeron, mira, andate porque vas a terminar al lado de él. Esas son las palabras textuales de una de las policías de San Luis. Y empezaron a quererlo agarrar. ¿A tu sobrino? A mi sobrino. Mi sobrino dice, yo te juro, tenía miedo de que me llevaran. Y me llevan y ya desaparezco. Este, ingresó al estadio, lo contuvieron compañeros que viajaban con él, hasta que terminó el partido. Claro. Y ayer, doctor, ¿qué pudieron hacer? ¿Quién nos puede comentar usted ya más técnico de la situación? Bueno, luego de que nos encontramos con la prensa, ya entramos a hablar con la señora fiscal de la causa, una chica jovencita, y lo primero que encontré en ella fue todos argumentos defensivos. Yo soy defensor, siempre. Es muy raro que me encuentre en una querella. El cebo lo sabe, yo defiendo. Y me encontré con el principal argumento. Mire, doctor, yo se lo dije a Mariano, el día que vino. Si se llevaba en el cuerpo una nueva autopsia, no vamos a poder hacer. No insista, porque no se lo vamos a dar. Atento que ya se desvirtúa la cadena de custodia y demás. Le digo, mirá, tenemos un informe de necropsia con un montón de deficiencias y sobre todo omisiones. Omisiones en cuanto a los golpes que presenta, porque yo los he visto. Le muestro las fotos que he sacado en el velorio. Un hematoma terrible acá, otro en la otra sien. El tabique fracturado. Me hablas de un balazo, una herida de arma de fuego de vieja data, más de 30 días en el abdomen. Le muestro la foto. Está todo el círculo concéntrico muy reciente. Me parece que amerita hacer una nueva autopsia. Ah, se lo llevaron, cadena de custodia. Yo voy a llegar a la verdad. Con su colaboración o no. En este fuero o en el federal. En esta provincia o en la nación. O en San José de Costa Rica. Pero yo voy a llegar a la verdad, no solo por una cuestión de la familia. Es por una cuestión del pueblo de San Luis. Que ya tenemos lo de Santa Rosa de Conlara y lo de la niñita esta, Guadalupe. O sea, hay demasiado. Póngase un galardón en el pecho. Investiguemos. Yo como creyente voy a colaborar en todo lo que pueda. ¿Qué encontré? Una negativa. No, incluso, mira. Tomo el código procesal penal de la provincia de San Luis. Cuando ya nos estábamos yendo y después de que Mariano declaró. Le estoy leyendo los artículos 54, 55 que hacen al derecho de las víctimas. Aparece. ¿Qué está haciendo? Le está leyendo el derecho de las víctimas. Sí, un artículo muy largo. ¿Por qué es el derecho? Sí, le digo. He pedido ver el expediente. No nos lo muestran. Por lo menos que conozca su derecho. Está en... Si quiere, búsquelo en internet. ¿Sabe qué, doctora? Hasta luego. Lucas, cortito porque ya estamos sobre la hora. Pero antes del viaje a San Luis. Ustedes tenían la idea de presentar una denuncia en la justicia federal acá en Mendoza. No sé si ya tienen determinado cuál es el próximo paso a seguir. Yo fui a la fiscalía número uno del doctor Alcaraz. Hablé con la secretaria, la doctora Cecilia Ábalos. Y me dijo, claro, porque mi principal preocupación era interponer una denuncia por el delito de falsedad ideológica que es cuando se insertan declaraciones falsas en un instrumento público. El tema es que me dice, es un instrumento público pero de la provincia de San Luis. Yo si voy a la justicia federal iría por el tema de las torturas porque el chico que preparó... El cuerpo. Escuchad, no, torturas. El chico que preparó el cuerpo nos dijo, a Mariano y a mí, que en el escroto, que es la bolsa que recubre los testículos, falta piel. Por ejemplo, estando esposado, le han pegado, como dicen muchos testigos, salvajemente patadas y tiene las lesiones estas en la cabeza. Vamos a investigar, yo les agradezco muchísimo a ustedes, pero algo si me permiten. La próxima vez que juegue la lepra en Mendoza, que no va a ser este fin de semana sino el otro, vamos a estar con Mariano debajo de la bandera que dice Pablo presente. Si algún hincha vio de todo lo que sepa y nos puede colaborar con información, existe la figura del testigo protegido. Les ruego que nos lo haga saber. Bien. Doctor Lucas Soler y Mariano, muchas gracias. Muy amables. Gracias a usted. Lo vamos a acompañar, obviamente, en la búsqueda de la verdad. Se va a quedar siempre me acompaña. Gracias. Siempre. Y ustedes también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amables los dos. Ojalá se sea...